Una estructura de las obras de un puente del Tren Maya colapsó en Chetumal la mañana del martes sin dejar lesionados. El primer reporte indica que el incidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana en las obras del Tramo 7, lugar donde la pesada estructura se derrumbó y aplastó un vehículo Nissan tipo Estaquitas. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo parte de las varillas de la estructura cayeron sobre dicho vehículo que se encontraba estacionado. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentó en el lugar para valorar los daños. Al parecer las intensas lluvias que se han suscitado en los últimos días en la región contribuyeron a la caída de la estructura en el planeta.